Medellín se mueve diferente en la maratón del movimiento Activo Mi Vida. Podrás disfrutar de diferentes actividades para toda la familia. Además de la gran final del concurso Activo Mi Vida y Piso 21 en concierto. Ingresa a www.medellin.gov.co. Salud e inscríbete para asistir al evento. Activa tu vida el domingo 22 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Carabobo Norte, paralelo al Jardín Botánico. Gracias por ver el video.